Y yo ya mero me animaba a quedarme con un hacendado allá en Sonora. Era un hacendado que tenía siembra de algodón, y tenía siembra de ajonjolí, y tenía siembra de uva. Y nos dijo, dice, mira, si tú te quedas cinco años, ves todos esos, dice, ya tiene en casa. Igual, si ya después de cinco años yo te voy a donar un terreno y ya vas a poder construir tu casa. Y yo, pero de ahí que sí, a no. Pero sí, eso sí, si te sales y te vas a trabajar con otro, te corro. O sea, te dice, ahí está, y eres dueño, no te da ningún documento ni nada, pues al ratito que ya no quieres trabajar con él. Y le digo, ¿y qué hace cuando uno se muere? Es como más fácil, dice, vamos para el entierro. Pero la familia, los hijos, aquí siguen teniendo trabajo. Y me decían, no, tus hijos, estaban chiquitos, era ahí, jugaba yo, tres chiquitos. Tus hijos aquí, nos metemos a estudiar, nos van a ser ingenieros, agrónomos, y aquí mismo pueden tener trabajo, dice. Allí hay unos, dice, que llegaron aquí. Ahorita, díjate, es el que me está dirigiendo a todo el... Otro me está dirigiendo a la uva, otro me está dirigiendo a el algodón, todo lo siguiente. Y luego, pues la comida, dice, pues, ¿qué cosa quieren? ¿Comida que hay? Lo único, dice, que aquí vas a comprar, pues, es carne. Pero íbamos a las huertas, chile, fruta, papaya, sandía, melón, cebolla, todo lo íbamos a hacer, ¿verdad? Compraba nuestros, con nuestro saco de harina, nuestro saco de harina para hacer las tortillas. Y así muchos, muchos compas, ¿cuántos no ya se fueron a quedar allá? Muchos se quedan, ¿eh? Hay unos que sí regresan, y otros que sí se quedan. Gracias.